El Evangelio de San Juan capítulo 10 versículos 11 a 18 En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en este Evangelio se apropia un título que ya el Antiguo Testamento daba a Dios. Salmo 22 Yo soy el buen pastor. El buen pastor que da la vida. El buen pastor que permite caminar por senderos hermosos y lúcidos, pero a veces también por senderos oscuros, resbaladizos, casi de cañería, casi de dolor, de soledad, de abandono, de tristeza, casi de no querer seguir caminando. Pero ahí va el buen pastor. Yo soy el buen pastor, nos ha dicho Jesús. O sea, yo me apropio ese Salmo 22. Se aplica totalmente a mi vida. ¿Ustedes buscaban, diría Jesús, un Mesías poderoso, un Mesías de amplias coronas, un Mesías con ejércitos, con riquezas? Pues aquí tienen un buen pastor. Un pastor que con su callado va caminando con sus ovejas. Un pastor que huele a oveja porque sabe rodearse de ellas. Hoy día del buen pastor, oramos entonces, primero, para que todos reconozcamos que Jesús es el buen pastor. Pero que Él quiere que también todos los cristianos seamos buenos pastores. Y sobre todo que hay quienes tienen un papel muy preponderante en la iglesia. Son aquellos que llamamos precisamente las cabezas de las comunidades. Son aquellos que para nosotros dicen mucho por su gran valor, por su gran campo de acción. Hoy estamos en el Seminario Mayor de Manizales, que precisamente alberga a aquellos que se van formando para ser como Jesús, buenos pastores. Que precisamente para ser buenos pastores deben aferrarse a la cruz y desde la cruz dar la vida por aquellos que se aman. Hoy entonces nosotros nos alegramos de saber que nuestro Dios es buen pastor. Que Jesús es el rostro viviente, la acción viva de Dios entre nosotros, buen pastor. Y que hay que llamar a muchos para que dediquen su vida a hacer como Jesús, ser buenos pastores de los demás. Para que los padres de familia sean buenos pastores en sus propias familias. Por eso, Señor Jesús, gracias por recordarnos que eres buen pastor. Que tú nos cuidas. Que si estamos eufóricos o estamos decaídos, tú vas con nosotros. Que si estamos rodeados de gente o estamos solitarios o en soledad, tú vas con nosotros. Que si vamos caminando firmes, tú vas con nosotros. Que si vamos caminando en debilidad, en inseguridad, tú vas con nosotros. Buen pastor, queremos ser de tu rebaño. Concédenos caminar siempre contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.